¡Aplausos! 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 De Ivy Quiero raro último Dicen que tu esencia va acabando por mi vida Porque paz en mi boca, celetas y saliva Yo tengo una duda Cannabisativa ¿Será esto cierto? Yo pienso que soy mentira Desde la primera vez Me he seguido sin repien Con los ojos con un ron Los quiero un terminito Segundo es despair Y yo creo que sin razón he visto morir más gente A todo el alcohol Tal vez tú no entiendas lo que dice mi rima Tal vez tú no sabes que es cannabis aquí Cannabis aquí es una exicia sagrada Canaliz aquí es lo mismo de marihuana El humor con la vida tranquiliza Que salta en el tiempo la gente se derrita Mi gente se derrita al tiempo la de lluvan Que regaló la rima, canta mi santidad El humor flota y me tranquiliza Que salta en el tiempo la gente se derrita Mi gente aterriza y siempre la de lluvan Que regaló la rima, canta mi santidad Todos los deportados en el aire vivan Cannabis, Cannabis Todos los deportados en el aire vivan Cannabis, Cannabis Todos los deportados en el aire vivan Cannabis, Cannabis Todos tons en el aire vivan Cannabis, Cannabis Mauro, avistá, Cannabis Cannabis Pauro, avistá, Maripano, avistá Gracias.